Hoy, ¿cómo desbloquear todas las monturas en Hogwarts Legacy? Número 1. La escoba. Primera montura que tendremos a nuestra disposición en la tienda de Hogsmeade una vez superemos nuestra primera clase de vuelo. Número 2. El hipogrifo. Para obtenerlo tendrás que avanzar hasta la primera clase de animales, y poco después de defender a Heidwin de unos cazadores furtivos, se unirá a tu aventura. Número 3. Testral. Esta montura es exclusiva del paquete de Artes Oscuras, y si quieres tenerla, tendrás que tirar de billetera. Número 4. Grafforn. La única montura terrestre del juego, y para obtenerla tendrás que hacer la misión principal, la Prueba de Sambacar, y derrotar a esta impresionante criatura. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un buen like.